¿Ya conoces las novedades del nuevo iPhone 16? Fácil, nosotros te lo contamos. Primero, hablemos de su diseño. Hay una gran variedad de colores, entre esos rosado y aguamarina, además del blanco y el negro que ya conocemos. Otra novedad es que sus cámaras están en posición vertical. En cuanto al tamaño, es igual que el modelo anterior, pero lo que está causando intriga es el nuevo sensor de control de captura con el que podrás tomar fotos y hacer zoom. Tiene el nuevo procesador A18 y tendrá una inteligencia artificial para facilitar muchos procesos. Se llamará Apple Intelligence. Ahora sí, lo importante, hablemos de precios. El iPhone 16 estándar está en $799, lo que en pesos colombianos equivale aproximadamente en $3.200.000. Y el iPhone 16 Pro Max está aproximadamente en $1.200, lo que en pesos colombianos equivale aproximadamente en $4.800.000. Pero recuerda que esto puede variar dependiendo las gigas que quieras para tu dispositivo. Sin mencionar que adicional tienes que comprar los accesorios como lo hemos visto en las versiones anteriores. ¿Y tú, lo comprarías? Déjanos en los comentarios qué otros temas quieres que te contemos así de fácil.